Hola, yo soy Hanna Gutiérrez y yo Nati Miramontes y hoy vamos a jugar a quién es más probable que... ¡Woo! ¡Claro que sí! No sé cocinar, tanto. ¿Tanto? Ay, es injusto. Ay, quiero escribir esta parte. ¿Qué acabas de decir? Yo justo... Ay, antes de la grabación dije que no me gustó cómo me quedó mi corte de cabello. ¿Cómo me quedó mi corte de cabello? Ay, ¿por qué? Me están exponiendo. Creo que te voy a ganar, ¿eh? No, aquí no es de ganar. Sí, pues estamos jugando. No, no sé. Mira, ¿por qué no? Ay, ¿por qué yo...? Tú, porque le tienes que echar ganitas. Tú siempre bailas, yo casi no. ¡Vaya, vay! 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 Nada. Es un oso. No. Se puede dormir donde sea. Sí, yo duermo. Si ahorita ponen esas luces, se duerme. Yo me duermo aquí. ¿Las dos somos unas gorditas? No, pues las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Deberíamos hacer una competencia a ver quién come más. Yo creo que somos las que más comen más. Sí. ¿Quién come más? Creo que las dos estamos muy fuertes, ¿no? Ay, fuertes. En ese sentido. En ese sentido. Súper yo. Me lo quiero pintar, de hecho, rosa o naranja o... ¿O más bueno? ¿Tutti frutti? Sí. Bueno, sí. Ay, espérate. ¿Ibas a poner tu nombre? No, yo le voy a poner las dos. La nat. La nat. Los tacos de la esquina. No es cierto. No es cierto. Es un basurero. Le entra todo y no le pasa nada. No es cierto. ¿Qué pasa? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? No sé. Es que hay días que... No, no es cierto. Ya no tengo excusa para eso. Esta fue la dinámica de quién es más probable qué. Espero les haya gustado. Bye. Bye.